Buenas a todos, soy Negrandalf y tú, ¿no? y estoy con Adri Buenas Bueno, Adri es mi compañero de... Mi compañero de Ranked, con el que juego yo clasificatorias Y con el que hemos llegado hasta Oro Estrellita Que es un nivel bastante superior de Oro Ahora hemos bajado un poco, pero bueno, no pasa nada Tenemos una mala racha, la cual remontaremos, seguro Sí ¿Estás de acuerdo? Me gustaría estar de acuerdo De acuerdo, pues estamos de acuerdo Me encantaría Vale, vale, vale Prepárate, ¿eh? Hacemos nuestra estrategia de siempre Que no sé ni hablar Vale Tu delantero y yo abajo La que nos ha llevado hasta aquí Pues es tuyo Pues es mío Pues vale Vale, otra vez Es ella Cuidado, no pasa nada, no pasa nada No debería haber problema Estoy volviendo, estoy volviendo Eddy ¿Estoy bien? No pasa nada El de bote se ha llevado Vale, vale Hay uno de su equipo El... El de pile, creo Que está en plan portero Pues está aquí, el de pile Pues el otro Vale, vale, vale Perfecto ¿Sí o no? Sí, sí, sí Vale Hostia Ahí está Vale Oh, la he picado, ¿eh? Que buena Cuidado La corto, la corto, la corto Uff Sí, 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 sí Coloco, sí, coloco Cuidado No tardes mucho Que te la... Uff Me la toco un poquito para arriba, ¿eh? Sí, sí, sí Me la corta Oh, no Cuidado, ¿eh? Sí, sí Y así, de tope de nitro, ¿eh? En la portería Vale Vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo Voy a intentar... Nada, nada, nada Vale Vale, ¿puedo ir, eh? ¿Puedo ir, puedo ir? Sí, sí, sí No, yo no, yo no, eh O sea, estás solo Intenta marcarla tú Sí puedes Vale, ahora sí voy Sí, estoy volviendo Tranquilo Oh, qué bien va esa Qué bien va esa Ahí está ¡Qué buena! Por favor Ahí está, ahí está Ahí está Vamos a poner nuestra estrella Vale, salgo yo, ¿eh? Bah, qué fácil se le ha tirado Un de chico de nitro Me atan en ellos Perfecto, ya estoy colgado Eh, le pueden pegar bien Sí, de hecho Bueno, lo he empotrado a él Pero... Qué buena Bueno, como estáis viendo a Adriel Es el que me salva el culo Cada vez que la cago Qué humilde Joder No, 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 de verdad Qué humilde Va, a puerta No, no Bueno, sí, sí Va Oh, perdón, perdón, perdón Te he reventado Esa es Ahí está Ahí está A ver si puedo centrármela O centrártela O... A mí no Hostia, si te va a estar ahí Ya por eso, por eso, tío No, no, no O sea, estaba buscando el nitro Tenía 50 A ver Ahí es mía Vale Qué buena Que vuelva a atacar Otra vez Dale otra vez Atento, eh Ahí está Dale tú ¿Y yo? No, no, no Pero bueno, también puedes, eh Ahora, ahora, ahora Venga para acá Un poquito más Vale Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Vale Ahí Estaba subiendo contigo por si acaso, eh Por si acaso Ya te viste Uff Vamos, eh 2-0 Esto pinta bien, eh Pinta Pinta chulo Voy yo Venga Vale, por eso vas tú Joder Madre mía Qué pedrada Hostia, cómo ha ido, eh Eh Esta me la he comido Vale Un segundo No voy No, no vayas Pero para esta Iba muy alta, tío Iba muy alta Espera No me ha dado tiempo Yo me he quedado quieto, eh O sea, le he liado Sí, sí, no Y no me ha dado tiempo a reaccionar Si yo voy a salir antes Bueno, igual si me voy a salir Acelera, tope Sí, a lo mejor Sí, yo también Yo también tendría que haber ido Bueno, no importa No importa, no importa No importa 2-1 En esta lo haré mejor Al menos lo intentaré Confío en ti Nada, nada Lo sacas bien Uf, se ha llevado rebot Venía a reventarme el tipo ese Dale tú Entra Entra Vale ¡Vamos! Ahí está ¡Vamos! Ahí está 3-1 Sí, señor Que tensión, por favor Eso de las manos Mi giro ha sido ¿Cómo? El giro ese que he hecho Pa' decorar Vas tú Ya sabes que soy tu portero Eres muchas cosas Tenemos una relación muy especial Bien Pero lo importante es que eres muy grande Es que yo también, que lo sepas Ya lo viste Sé que no te consola Me hubiera gustado verlo antes de que saliera yo, ¿no? Pero no se puede pedir todo Me la he comido Mucho Tengo cero de hito, ¿eh? Cero Vale Vale, ya, me la he vuelto a comer Vale, vale, tranquilo, tranquilo Que buena ¿Te la llevas? Ahí está ¡Ostras, chaval! ¡Qué burro! Mira, si voy a dejar hasta la repite ¡Oh, se van! ¡Y se va! Pues nada ¡Y sumo a División 4! División 4 Sí Pues nada, chicos Este ha sido La Ranked La verdad no me esperaba Que se fuera Pero bueno Viendo a jugar a Adri Pues la verdad que no me extraña Sí, que sí, que sí Y nos vemos por aquí En el siguiente Rocket League Supongo que Ranked Jugaré con Adri más Porque lo convenceré Si dejáis un like Un comentario 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 Y nos vemos por aquí Hasta luego Hasta luego Si está guay Dale a like Si está guay Dale a like Y por qué no te suscribes